Primero, si ya instalamos previamente las dos aplicaciones, este es el programa completo, este es el Reflow para Max, después veremos el plugin para Maya, entonces hay que instalarlo y ya después que lo instalamos abrimos el programa, va a poner otra ventana por aquí, la podemos quitar y normalmente aquí tenemos lo más importante que requerimos de esto, para hacer la caja, voy a hacer primero en Top, voy a hacer la base, luego voy a crear otra caja encima, le voy a dar botón derecho, convertir en polígono editable, presiono el número 4 para acceder a los polígonos, selecciono este polígono de encima, le doy botón derecho Inset, arrastro, presiono Shift y la tecla E, que es Extrude y lo voy a mover hacia abajo, si no, bueno, de aquí le podemos dar clic en este botón o aquí, el atajo es Shift y la letra E, cuando ya terminé le doy clic en lo amarillo y ahora voy a cambiar el pivote, con este de acá es como un organigrama, afectar solo al pivote, presiono W y lo voy a mover hacia acá, afectar solo el pivote, presiono la tecla N para animar, muevo esto al fotograma 50, presiono la tecla E para rotar y lo voy a mover hacia arriba, dado que esto lo vamos a tener que renderizar con Mental Ray, podemos hacer esta simulación más pequeña, por ejemplo en 25, entonces me muevo en 25 y en el 50 le voy a poner aquí 0, le doy Enter para que lo regrese a esta posición y voy a exportar solamente 50 fotogramas, cuando ya terminé de animar presiono Auto Key, le doy clic en este botón y le digo que toda la secuencia dure solo 50 fotogramas, ahora vamos a exportar de aquí a RealFlow, entonces le damos esta opción, dejamos estos valores como están, le damos clic aquí para ver dónde lo va a exportar, entonces lo va a exportar en escenas, en RealFlow, había un documento aquí llamado cajas, y aquí está el mesh, entonces le vamos a poner aquí como nombre caja, salvar, exportar, entonces ya lo exportó, nos vamos ahora a RealFlow, y antes de hacer la simulación, nos damos aquí en Preferencias, y verificamos que la escala dice 0.1, normalmente va a decir 1, le doy Enter, así es como estaría el programa, siempre que exportemos de Cinema 4D Maya o Max, hay que cambiar este valor, a 0.1, le ponemos OK, y ya está, ahora aquí en Import, vamos a cargar el objeto, que, le pusimos acá, escenas, ok, está en escenas, cajas, meshes, box, y es esto de aquí, si queremos verla con, esta simulación del sombreado, tenemos que seleccionar el objeto, y darle clic, en este círculo gris, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a salvarlo como un documento nuevo, vamos a poner cajas, crear, y vamos a crear ahora un Gravity, le damos un clic, y se va a agregar aquí, aquí está el Gravity, después nos vamos a Partículas Estándar, y ya hemos trabajado con el círculo, presiono W, y lo voy a colocar encima de la caja, estoy apretando Alt, y el botón izquierdo, así es, y los adajos de Maya, también son los mismos, usado entre los adajos de Maya y Max, son los que usaron para hacer este programa, siempre hay que verificar que esto está en el cero, le vamos a poner la simulación, y bueno, aquí vemos que por defecto, siempre los documentos en Redflow tienen 200 fotogramas, vamos a cambiarle aquí, para que tenga menos, y ya tenemos aquí la simulación, ahora lo que queremos llevarnos es toda esta información, del líquido, del fluido, y para eso nos vamos a ir a la parte de Mesh, tiene que generar un archivo, donde se va a llevar toda esta Maya, entonces le vamos a dar, verificamos que esto está en cero, le vamos a dar clic aquí, Particle Mesh, se genera otro nodo aquí, y hace rato no me estaba dejando exportar esto, entonces hay que activar esta opción de BIN, punto BIN, lo hice con botón derecho, sobre el cuadro este, que está aquí, Export, y verificamos que está activo, la opción de abajo, la que dice punto BIN, seleccionamos este, esto está en el cero, y le vamos a dar clic aquí, en Construir la Maya, aquí está marcando una advertencia, vamos a esperar a que termine, se tarda un poco, como a la mitad, y continúa, normalmente esta información, la está metiendo aquí, nos da la dirección, en Mesh, en nuestra escena, que se llama Cajas, al igual que Maya o 3D Max, genera una carpeta, cuando salvamos cada proyecto, y en esas otras carpetas, se está guardando información, desde esto de simular, hasta el generar la partícula, cuando ya terminamos, nos regresamos a Max, nuevamente aquí en RealFlow, le vamos a poner esta opción, Alt Shift, Control L, es el atajo, le vamos a dar Open, tarda un poco en leerlo, y nos va a estar saliendo, un mensaje de, error, aquí lo mando, en otro sentido, a darle Control Z, ok, ya no lo puedo deshacer, voy a ver si lo puedo rotar, con la tecla E, y siempre que roten en Max, aprieten esta opción, para que rote cada 5 grados, llegamos rápidamente al 90, aquí aprieto W, y la vamos a colocar aquí, además esto está al revés, entonces vamos a darle aquí, 180 grados, lo vuelvo a ajustar, y aquí, creo que llevé otro archivo, que no era este, se hizo la simulación en, sube, ok, aquí no bajó la caja, apretamos la tecla N, o tomamos este, presiono Shift, y lo jalo hacia acá, ok, entonces ya tenemos aquí, la simulación, recuerden que, RealFlow no puede darle, la simulación de luces, y toda esta complejidad, que es un programa 3D, si le puede dar, entonces, si nosotros hacemos el render, voy a apretar F10, tiene que estar en Mental Ray, vamos a darle en render, para ver un cuadro, ok, activamos el de perspectiva, estaba activo este visor, y bueno, Mental Ray funciona, de la siguiente manera, funciona con el motor de render, que podemos sacar desde aquí, funciona con los materiales, presiono la tecla M, y funciona con el sistema de iluminación, en los materiales, puedo seleccionar una esfera, le voy a dar clic aquí, en este botón, y, cuando lo abrimos, nos muestra desde aquí, me voy a mover hacia abajo, cuando está cargado, el motor de render Mental Ray, automáticamente carga, la biblioteca de los materiales, y, aquí tenemos, diferentes tipos de materiales, en este caso, me gustaría utilizar algún líquido, le voy a dar botón derecho, al cuadro pequeño que tengo aquí, y le pongo desplegar, íconos grandes, y puedo ver una simulación, del agua, entonces, vamos a ponerle una de estas, tomo el material, lo jalo aquí, para la caja, puedo seleccionar otra esfera, doy clic en arquitectura y diseño, cierro esta ventana, y aquí abajo tenemos madera, botón derecho, desplegar el objeto, como objetos más grandes, y, escojo una caja, tomo el material, lo arrastro aquí, puedo poner un material más, puede ser madera, puede ser cualquier otro, acabados, tenemos aquí plásticos, botón derecho, desplegar como íconos grandes, y, vamos a ponerle, este de aquí, ahora la luz, la luz se pone, podemos usar, en el sistema tenemos un daylight, aquí me pregunta, si quiero cambiar el valor, o dejar el de valor de exposición a 15, le voy a decir que no, después doy un clic y arrastro, me recomienda crear un, un fondo de, un cielo, mental ray, le voy a decir que sí, segundo movimiento es hacia la izquierda, es la escala orbital, esa línea azul, no importa si está aquí abajo, o está arriba, el programa no lo calcula así, de aquí podría calcular en get location, cualquier posición del mundo, le puedo decir dónde estoy, la hora, que son las 10, 28 según el reloj de aquí, y, puedo cambiar también, el día, y el año, esta es la posición del sol, en este momento, después presiono shift Q, y aquí lo veo demasiado claro, porque tengo que modificar la resolución, eso se obtiene apretando el número 8, o nos vamos a rendering, environment, y primero, en el control de exposición, le voy a decir que sea mental ray, MR significa eso, y esta ventana, me permite tener un control, como en un estudio fotográfico, con una cámara, donde puedo modificar, la velocidad del disparo, así es como se vería esto, si, le ponemos que sea más rápida, la velocidad del disparo, entra más luz, y normalmente sería, de las, de las pocas cosas, que modificaríamos de esto, le vamos a dar, render, o shift Q, y esta es la imagen, que va a generar, entonces, aquí nos da un cálculo, del tiempo, no lo puedo calcular, cuánto se va a tardar, pero aquí tenemos el agua, la caja, y el piso, está haciendo algo, que se llama, vecindad, el render por vecindad de pixeles, cada vez es más pequeño, y tiene que volver a pasar, se va a tardar más, en estas partes de aquí, y vamos a terminar, haciendo un vídeo, con este,